Saludos a todos los seguidores de Hilario TV Vox Mundi. Estamos emocionados de presentarles una entrevista exclusiva con una pareja apasionada y talentosa, Marcela Cardena y Luis Miguel, conocidos como los rostros vibrantes detrás del éxito grupo de bachata Los Bonitillos. Marcela y Luis Miguel no solo son expertos bailarines de bachata, sino que también son profesores apasionados que han dejado su huella en Europa, Escandinavia y su amada República Dominicana. Su dedicación y amor por la bachata no solo los han convertido en referentes en el mundo de la danza, sino que también los han llevado a ofrecer talleres y cursos que inspiran a bailarines de todos los niveles. ¿Te imaginas aprender los secretos de la bachata de la mano de esta talentosa pareja? Pues está a punto de descubrirlo, además de sus clases magistrales. Marcela y Luis Miguel organizan emocionantes workshops, inovidables excursiones a la República Dominicana, cuna de este apasionado género musical y de baile. En este episodio especial, exploraremos la trayectoria de Los Bonitillos, desde su humilde comienzo hasta convertirse en figuras influyentes en la escena de bachata a nivel internacional. En todo el mundo, bienvenido a este episodio exclusivo de Hilario TV Vox Mundi con Los Bonitillos. Sí, buena, 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 mi gente, Hilario TV Vox Mundi para todos ustedes, mi gente. Estamos aquí una vez más en el canal con bueno, bueno, bueno tema, mi gente. Así que un aplauso, un aplauso fuerte. Marcela, dime, dime que me gustó mucho, me gustó mucho esa presentación con tus bailarinas, tus estudiantes. Fue algo que yo dije, wow, están, están en la cosa ustedes. Pero antes de empezar, mi gente, no se le olvide darle a la campanita y suscribirse a mi canal para que siempre estén actualizados de todo lo que está pasando, mi gente. Y nada, una vez más, ¿cómo está, Marcela? Muy feliz de estar acá contigo otra vez, Santos. Muchas gracias. Lo hemos pasado muy bien y con ganas de darle pa'lante. Pa'lante, pa'lante, pa'lante. Bueno, mi gente, mire, estoy orgulloso de que Marcela esté aquí de nuevo porque ya es la segunda vez al canal y siempre me gusta eso de ti que eres pa'lante, ¿me entiendes? Eres una mujer, una emprendedora, fácilmente se puede decir, ¿no? Y siempre está así como en el foque. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué no se va a hacer? Siempre está trabajando. Yo creo que una mujer que no duerme porque ahora, mi gente, cuando la invité al canal, ahora ella era como que no dormía, que estaba trabajando, haciendo el website, los contactos. Y eso es lo que muchas personas no saben lo que hay que dar para llegar al éxito, ¿no? La gente ve todo nada más ya cuando está listo, cuando está claro. Ahora sí quiero de bizcocho, ¿no? Pero dime tú, Bella, y todo, ¿no? Gracias. No, es que ahora mismo estamos tres veces al año, tenemos tiempo de administración y estoy haciendo todos los bookings, de dónde vamos, también estoy arreglando lo de la página, cambiando diferentes documentos, haciendo los proyectos y todo, planificando, modo planificación. Qué bueno, qué bueno eso. Bueno, en verdad, el compañero tuyo de baile, que es tu esposo, ¿no? Sí. No pudo venir, no pudo venir porque están trabajando en los proyectos para tener una buena comunicación, como va eso para Dominicana. Pero dime entonces, ¿cómo están los proyectos? ¿Cómo funciona la cosa? Todo muy bien. Estamos viajando casi todos los fines de semana en temporadas. Ahora estamos cada uno trabajando lo nuestro en administración y en abril sigue la ruta, vamos a Australia por segunda vez, de ahí vamos a Finlandia, vamos a Estados Unidos en un tour, regresamos a Dominicana y así seguimos, siempre brincando para un lado al otro. Pero todo eso pasará en este año, ¿no? Sí, 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 claro. Guau, guau, mi gente, esto está trabajando duro la gente y nada, yo como dominicano me siento orgulloso que tú estés así trabajando duro en la bachata para hacerla más famosa de lo que ya es. Y bueno, mi gente, del tema que hablé ahora mismo, que me gustó mucho el video que vi de los estudiantes de Marcela, vamos a darle para allá, vamos a ver el video. A Choreography by Marcela Bacatera Choreography by Marcela Bacatera Gracias por ver el video. 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 Sí, aquí hay muchísimas islas, muchísimas islas. Pero vamos un poco ahora más profundo porque me gustaría saber a mí un poco de, como, si tú tienes colaboradores, si tú colaboras con otros grupos o algo así, ¿no? Sí, estamos trabajando con diferentes proyectos. Uno de los proyectos que estoy colaborando ahora es que estoy ofreciendo hacer coreografías con otras instructoras. También estamos haciendo teacher trainings, o sea, estamos educando a otros profesores y estamos colaborando mucho con otros instructores. Por ejemplo, ahora una vez por mes tengo una colaboración con Johanna, que es una instructora nueva acá en Estocolmo. Muy buena persona. Y con un flow bacanísimo. Entonces, estamos haciendo mucho eso, viajando. Ahora que estuvimos en Estados Unidos, trabajamos con Jenna Lewis, Alexis Desiree, con Carlos y Susan. A nosotros nos encanta colaborar. No, que siempre somos diferentes artistas, pero colaborando juntos. Lo que yo voy a decir es que es grande el grupo. Sí, sí, somos mucha gente que estamos colaborando, sí. Guau, guau, mi gente. La bachata. ¿A quién no le gusta bailar la bachata? A mí me encanta la bachata. Yo vengo bailando bachata desde pequeño, ¿no? Mira, desde que yo era así. La bachata, la bachata. Pero hablando de la bachata, ¿quiénes fueron los que empezaron los primeros artistas de la República Dominicana que hicieron la bachata, que empezaron con este ritmo tan bonito? ¿Tú tienes alguna información de dónde vienen ellos? Digo, ¿de cuándo ellos empezaron? Claro, la bachata es que tiene sus raíces en el son y el bolero. Luego, en los años 1964, creo que fue, que José Manuel Calderón grabó la primera canción de bachata. Pero se habla de que la bachata puede tener, desde los 20, 30 más o menos, que se empezó a crear, que fue un bolero donde le cambiaron algunos instrumentos. Por ejemplo, las maracas a la guira. Y al cambiar el sonido, cambió la música de un bolero a hacer bachata, que fue considerado un baile del campo, del pueblo, de los campesinos. Y el nombre bachata significa cuando la gente se unen a reunirse. No necesariamente una fiesta, pero una reunión de gente. Guau, guau. Entonces dijiste, Rafael Encarnación también fue uno. Y el otro fue también Leonardo Paniagua. Esos fueron los pioneros de la bachata, se dicen. Y bueno, cuando empezó a ser famosa, ya fue en el 1980, hasta 1990 fue que en verdad ya se hizo más famosa. Después fue que llegó, ¿cómo se llama? Romeo Santos Aventura. Yo creo que empezaron en 1999 o 98. Por ahí, justo antes del milenio. Pues yo me recuerdo que cuando yo lo vi a ellos en la televisión, claro que yo de chiquito vengo bailando, pero la primera vez que yo lo vi, yo estaba en la casa de la abuela mía, que nunca se me olvida eso. Y yo dije, ajá, ¿y esto qué es? Bachata. Y yo comencé a bailar la bachata. A mí me encanta la bachata. O sea, mi gente, saben que yo en mi tiempo también trabajaba en mi pasito, pero ahora me ha dedicado más a esto porque es arte también. A mí me encanta hablar con las personas y también como ayudarlo en lo que yo puedo. Y así, ¿no? Y me encanta eso. Pero ahora, vámonos, por ejemplo, a hablar un poco de eso mismo, de los artistas. Los artistas de la bachata, para mí, como que cada quien tiene su gusto personal. ¿Cuál de los artistas te gusta más a ti, de la bachata? Vale. Esa es una pregunta muy difícil. Si estaría mi marido acá, él saltaría. Raulín Rodríguez, Raulín Rodríguez. Y yo siempre he dicho lo mismo, pero últimamente estoy encontrando, o sea, reencontrando y haciendo un nuevo amor con Anthony Santos. Ángel Santos. ¡Guau, guau! Qué bonito eso de escucharlo, ¿no? Quiero decirte que la bachata es como los colores. Cada quien tiene su color. Pero para mí, bueno, hay varios que me gustan. Este señor, ¿cómo se llama? Teodoro Reyes. ¡Ay, Dios mío! Esa bachatica que salió en el 1996, 97. Corríganme ustedes, por favor, la audiencia. No me recuerdo, pero creo que ahí, pero ya yo, a mis 15 años, me daba unos humos con ese señor. Pero en contigo de mami, porque ese mami me encontraba, ya tú sabes, no es como los tiempos de ahora. La chancleta. Y no fallaba, le tiraba la chancleta, sí. Pero en ese tiempo de este señor, ese artista que a mí me encanta, increíble como me gustaban, no a mí solo, sino al grupo mío de mi barrio. Me encantaba Teodoro Reyes. Teodoro Reyes. Mi gente, ¿qué creen ustedes? Es muy importante que ustedes compartan este video, comenten, para ver a quién le gusta más la bachata, porque cada quien le gustan las cosas diferentes, ¿no? Pero vámonos ahora, te quiero hacer otra pregunta más, y es de tus alumnos. Yo vi en el video que tienen muchas alumnas. ¿Tienen más hombres que mujeres? No, son más mujeres que hombres. Pero entre el team que tenemos, tenemos algunos que han bailado con nosotros ya varios años. Ahí está Hannah, que ha bailado con nosotros como siete años, creo. Y varias personas, y entre ellos, mi papá, que baila con nosotros, que es el fan número uno. Te amo, papá. Eres muy bueno. Sí, sí, le creo lo que Marcela dice, porque yo he estado algunas veces en la clase de ella, y el papá está siempre ahí presente. No, y lo máximo de él es que él no tiene que pagar y siempre paga. No, 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 no. No, te creo que tu papá paga. Él dice que si yo no te apoyo, ¿quién te va a apoyar? Yo tengo que apoyarte primero. Ese es un papá. ¡Wow! Yo no lo creo. No, él es increíble. Porque mi mamá no entraría en él, no pagaría en él. ¡Wow! Para que ustedes mienten que el apoyo, el apoyo siempre yo creo que es bien bueno. Claro que hay personas que no agradecen cuando uno está, como dicen en sueco, uno lo apoya, uno lo ayuda. Pero yo creo que es muy importante de apoyarse entre amigos, entre familia, y es lo primordial, yo creo, que hay que hacer. ¿Qué más tengo que...? Dicen que no hay nadie que te apoya como un desconocido, pero en mi caso voy a decir que yo empecé a bailar a los 14 años y ahí nadie entendía lo que yo estaba haciendo. Lo veían como un hobby, un poco mal porque siempre iba a bares, a discotecas, pero con los años yo creo que mi trabajo, mi dedicación, yo tengo ahora dos padres que me apoyan a full, no sé qué haría sin ellos, de verdad. Que durante la pandemia me han apoyado, me han dejado quedarme con ellos, me han mandado dinero los meses que no alcanzaba. Tremendos. ¡Wow! Eso es cuando los padres ven también que uno está en serio en las cosas, ¿no? Sí. El apoyo es muy importante. Ayudarse siempre uno al otro, ¿no? Pero tiene muchos alumnos, ¿no? ¿Cómo cuántos alumnos tiene? Vale, ya no tanto, que ya no estamos dando clases normales en Estocolmo. Entonces tenemos como 20 alumnos en el team, pero no todos están activos. Algunos están, creo que tenemos 12 personas ahora mismo, y luego tenemos los 8 más que están como con diferentes cosas, situaciones en la vida que a veces no se puede bailar. Bueno, pero tenemos muchísimos alumnos en el mundo, en República Dominicana, Estados Unidos, Francia, Alemania, por todo el mundo. Puerto Rico, no. Australia, no. Puerto Rico quizás, no sé, en verdad. Puede ser que sí. Cuba. Ahí, no sé, no sé, no sé, pero en Europa, en Asia, en Londres. Vamos a Londres el primero de junio. Primera vez. Que eso es un visa diferente, mi gente. ¿Cómo así? ¿Hay que buscar otra visa? Para Luis Miguel, sí. Y por eso es que él siempre viaja a Dominicana mínimo una vez al año para pedir las visas, que es visa para Australia, visa para Canadá, para Estados Unidos, para Europa, para ahora Londres. Luis Miguel dice que el pasaporte dominicano sirve para pedir, pedir visa acá, pedir visa allá. Guau, guau. No, pero si Dios quiere, con la mano de Dios y con la fe y la paciencia, tú sabes que hay que tener paciencia en este mundo con todo, porque los problemas siempre van a estar, los problemas nunca se van. Pero dime ahora, dime ahora de la competencia en este mundo de la bachata, especialmente quizás, no sé, Suecia o Escandinavia, Europa. ¿Tienes competencia tú aquí en Suecia? Vale, depende cómo uno lo ve. Mi personalidad es que tú solo compites cuando te empiezas a comparar con otra gente, pero siendo realista, o sea, en un mundo de negocio, obviamente siempre hay competencia. Pero yo pienso que la competencia es buena porque sube la calidad, todo el mundo empieza a prenderse más, a ponerse más fuerte y da lo mejor de sí. Sí, en Estocolmo hay más parejas de baile, diferentes escuelas grandísimas como Estocolmo Dance, Side Dance, luego hay otros actores de bachata dominicana, que es lo que vendemos nosotros. Y creo que eso también es una de las razones porque nosotros estamos trabajando más en el mundo. Pero la competencia, ¿tú lo ves como algo positivo o negativo? Sí, como algo súper positivo. ¿No tiene nada negativo? No, o sea, el momento que tú empiezas a contar quién se fue para allá, quién vino para acá, no sé, yo creo que cuando es educación, porque eso es lo que nosotros hacemos. Sí, educación para los alumnos, para la comunidad, para la sociedad, pero siempre entre los bailarines y las escuelas, por ejemplo, dicen, no, que tú estabas aquí en esta escuela, ahora te fuiste para allá. Y yo quiero ser real, no es así, pero quiero también saber, porque sabe que yo estaba varios años atrás en ese mundo y siempre yo escuchaba esas cosas. Sí, entonces, por eso hice la pregunta, porque para mí la competencia hasta un nivel siempre es buena, porque son la gente que te inspiran a hacerlo mejor, a trabajar mejor, a dar más de ti, a tener más estructura, más educación, más cuidado y más pasión a lo que hacen. De verdad, que la competencia, si no tienes competencia te queda ahí, pero cuando tú ves como otra gente haciendo algo diferente y mejor, tú analizas y dices, wow, ¿y qué es lo que estás haciendo mal? Vale, yo me inspiro más por gente fuera del negocio del baile. Yo sigo un montón de influencers y emprendedores en el mundo que a mí me dan muchísimo. Y la competición que yo tengo es con mí misma, de cada año ser mejor, que ayer, cada clase, yo pensar qué podría haber hecho mejor, qué yo di bien, qué puedo seguir desarrollando. Ahora estoy estudiando muchísimo. Siempre estudio, me encanta estudiar. Y lo que estoy estudiando ahora mismo es la historia de la bachata, para en verdad poder brindar más conocimiento a los alumnos. Y tener más feeling, como se dice. Exacto. Y no, yo no veo como la competencia como algo malo. Lo veo como algo sano. Y te voy a decir, santo, yo mando mis alumnos a las otras escuelas. ¡No! Es verdad. Yo los mando para allá porque yo creo que tú como alumno, es mucho química. Y a veces tú haces química conmigo, pero quizás tú haces mejor química con otro. O al revés. Y además que los otros actores acá, supuestamente mi competencia, no bailan el mismo estilo de bachata dominicana que yo bailo. Por ejemplo, la bachata venden Bonau Style, que es un estilo con mucho más vuelta, que es como una salsa on two, con muchas rotaciones de hombro, con muchos brinquitos, que no tienen mucho parecidos con el estilo que nosotros bailamos, que es más conexión con el piso, más movimiento de cadera. Y cuando hacemos los truquitos de pie, siempre lo hacemos con una musicalidad, respondiendo a sonidos. Por el cual yo pienso que nosotros nos completamos. ¿Pero tú crees que hay otras escuelas, como profesoras, que también hacen lo mismo que tú haces, que mandan alumnos para tu escuela? Sí, yo creo que la mayoría de los profesores que están en un nivel donde se sienten cómodos con su desarrollo, agradecidos por el following que tienen y seguridad en su conocimiento, mandan sus alumnos para tener mayor conocimiento y no sé si lo hacen acá mismo, pero yo sé que en el resto del mundo me considerían una persona con gran sabidura y muchas escuelas mandan sus alumnos con nosotros. Wow, pues entonces, excelente eso entonces, que se sigan apoyando así, de esa manera. Y yo creo también que eso es cuando las personas ya tienen, son empresarios, piensan en grandes, no tienen la mentalidad pequeña, ¿no? Que también es que tengo 40 años. Claro. No hubiese dicho lo mismo, pero ya a los 40 yo sé que uno tiene que estar bien con lo que uno hace, seguro de lo que uno hace. Y si alguien va, es porque tenían que irse. Claro, es así, es así, tenía que irse. Bueno, mi gente, antes de seguir aquí, no olviden suscribirse, vamos al ánimo, vamos a darle a los comentarios, inscríbase, inscríbase, no tenga miedo, no tenga miedo que esto se está poniendo bueno. Y hablando de eso, del baile, pensando de la bachata, como tú dices, cuando yo vine aquí a Suecia, a mí me daba risa cómo bailaban la gente aquí en la bachata en ese tiempo, pero ya han revolucionado, mi gente. ¿Hacían comunicadas? Sí. Hacían un, dos, tres, subían esto aquí, la narga, ¿no? Para no decir palabras feas, pero subían la narga. Y tú sabes que yo soy dominicano, y yo decía, ¿qué es eso? ¿Por qué ellos bailan así? Te voy a explicar por qué. Es porque en esos años nosotros no habíamos desarrollado nuestra manera de entender movimiento. Veíamos que se tomaba tres pasos para allá, y se hacía algo con la cadera, y se tomaban tres pasos para el otro lado, y se hacía algo con la cadera. Pero al no entender el movimiento, nosotros entendíamos otros movimientos que había en el mercado. La caderita levantada viene del belly dancing, del baile del vientre, que era muy popular empezando los años 2000, porque empezó Shakira y otros ritmos muy populares por ahí, por el mundo árabe. Y eso hizo que uno entró ese movimiento de belly dancing a la bachata. Pero fue un malentender, porque la cadera no se mueve en el tap. Es el único momento que la cadera busca su posición para luego empezar con fuerza en el uno. Cuando se mueve así es porque hay un cambio de peso en el chacha que hace que la cadera se desplaza de un lado al otro, pero no sube ni baja. Guau, lo describiste perfectamente. Tiene esa dulzura de hablar, y por eso ya creo que eres profesor de bachata. Yo creo que es muy importante cuando uno es instructor de bachata, ¿no? Tener esa personalidad, esa alegría, ¿no? Porque son cosas que contaminan al público, ¿me entiendes? Al alumno, se dice. Eso cuando tú es lo que tú transmites, ¿no? Es lo que tú das. Y para mí es muy importante. Hasta cuando yo bailaba, yo tenía una personalidad bien activa, bien alegre, que creo que hasta pensaba gente que yo exageraba. Pero mentira, era que yo era así, ¿me entiendes? Es que tú eres así. Yo soy así, sí, 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 claro. Pero eso es como de una forma natural. Pero había gente que decían que yo quería tomar el centro. Y yo no entendía eso al principio cuando comenzaban el símbolo, pero aquí más, en este país. Y yo no entendía eso. Es el país del logom, de lo suficiente. Que suficiente, básicamente, que no es ni mucho ni poco. Es lo suficiente de manera bien. Y tú sabes que a mí me gusta ser natural, de una forma natural. Entonces, lamentablemente, de aquellas personas que no quieren ver cómo yo soy, yo no puedo hacer nada, ¿me entiendes? Tengo que decir algo. El que no conoce Santos, no sabe que él estaba en un programa que se llama Floor Filler, que es donde yo lo empecé a ver. Yo estaba embarazada con mi hija. Yo la había encontrado antes, en la isla, hace muchos años. Sí, y yo estaba embarazada, no podía bailar. Y lo que me alegraba la vida era ver a este moreno bailar en televisión. De verdad, tú... Sí, en mi tiempo, yo tenía mucha energía, ¿me entiendes? Eso era... ¡Ah, ah, ah, ah! Y la gente, ¿qué es esto? Y miren, miren. Y miren, entonces, que este fue uno de los premios que gané en el Crisning. ¿Cómo se dice Crisning en español? Que hasta se me olvida. ¿Crucero? En el Crucero. Y yo creo que tú estabas ahí de... De jurada. De jurada, ¿no? Para que ustedes vean, mi gente, que yo también bailaba en aquellos tiempos. Lo que pasa es que no me gusta hacer mucho bulto. También por aquí está este, Marcela, que te recuerda que es de los mismos. Y en esos tiempos se bailaba también, ¿no? Claro que ya la gente, los mismos suecos ya han aprendido más a bailar en la bachata. Pero como dijimos antes, antes era un, dos, tres, cuatro. Brinquito. Brinquito. Pero, mi gente, aquí estamos, aquí estamos hablando del arte, de la bachata, ¿no? Algo, un ritmo que contagia a la gente. Y, nada, entonces, sígueme diciendo, no a mí, sino al público, de si tiene más proyectos aparte de lo que hablaste, como los workshops aquí en Estocolmo. Sí, tenemos una vez al mes un taller que sigue con un bailecito social después, en Más que Tapas. El próximo sería el 14 de marzo, con Johanna. Y luego tenemos un día de Lady Styling, que va a ser el 15 de junio. Y un Teacher Training, o sea, un entrenamiento para profesores, por ahí en esas fechas también. ¡Wow! Entonces vamos a seguir encendido. Mi gente, no se lo olviden, no se lo olviden, suscribirse al canal, darle a la campanita, para que siempre estén activos. Estoy trabajando unos cuantos proyectos también por ahí, que los voy a tirar más para adelante. Y, nada, mi gente, estamos aquí pasándola bien y viendo el trabajo de Los Bonitillos. ¡Qué nombre, eh, ¿no? Sí. Los Bonitos. Bonitos. Dime, dime del nombre. ¿Por qué ese nombre? Vale. Como tú sabes, como dominicano, un bonitillo es alguien que se viste bien, que cuida su apariencia, que anda con buena gente. Entonces, cuando Luis Miguel era pequeñito, su papá vivía en el extranjero, siempre le mandaba los tenis nuevos, el t-shirt nuevo, y le pusieron de apodo el Bonitillo Luis Miguel. Y cuando íbamos a empezar a bailar, él era el Bonitillo Luis Miguel de la Salsa, y yo era Marcela Bachatera. Era un poco largo, y le daba pena a uno, al pobre MC, que tenía que decir eso antes de un show. ¡Ah, la tarima! El Bonitillo Luis Miguel de la Salsa, y Marcela Bachatera, ya no había aire. Y ahí jugando con los nombres. Ya no había aire. Entonces, jugando con los nombres, le pusimos Los Bonitillos. Está bonito. Que suena como una marca, ¿verdad? Sí, muy bonitillo, sí, sí. Nada, me siento bacán y orgulloso de cómo ustedes han puesto la bachata aquí en Escandinavia, Europa. Y yo como dominicano te digo que está haciendo un buen trabajo. Me siento bien y orgulloso de que tú venga a mi canal, y me dé chance también de entrevistarte a ti. Espero que siga viniendo en un futuro también, para que la gente esté actualizado de todo lo que está pasando contigo y con tu carrera. Te deseo lo mejor del mundo. Que Dios te acompañe en esta carrera tan bonita, y que siga echando para adelante. De verdad, que de corazón, que ponga Dios su gracia en ti. Como la he puesto ya, pero que siga poniendo más, para que hagas tu sueño realidad. Porque todos queremos ser el sueño realidad. ¿Qué tienen que decir? Bueno, Marcela, ya para terminar la entrevista aquí, ¿qué tienen que decirles los consejos a los alumnos? Para que, de una manera u otra, puedan desarrollar y aprender a bailar la bachata bien. Bueno, pues nunca es tarde aprender a bailar, pero enfócate en los básicos, los movimientos de cadera, porque no hay nada mejor que un buen básico, buen hecho. Y, no, si quieren seguirnos, sería en lobonetillo.com. Y, muchísimas gracias, Santos, por tenernos acá. A mí, esta vez, siempre un placer compartir contigo, y estamos muy agradecidos del apoyo. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, sigan aquí a Los Bonitillos, como Marcela explicó. Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Y, muchísimas gracias, mi gente, y dímelo a Dios a la cámara. Chao, chao, mi gente, muchas gracias por estar con nosotros. Hilario TV Vox Mundi. Dígale, 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 dígale. Hilario TV Vox Mundi. Hilario TV Vox Mundi. Dígale, 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 dígale.